La explanada Texaco Villa Los Almácegos tiene la fiesta oficial de las patronales 2019 Sábado 13 de julio por primera vez llega el multi premiado y pegado ¡Alajasada! Junto al genio creativo de los típicos El Prodigio La noche más dura de las patronales El Carmen 2019 En la explanada Texaco de Villa Los Almácegos A bailar con el bratty Y a sentir el manwani de la casa El sábado 13 de julio desde las 10 de la noche Una fiesta grandota con mucho botellón, muchas mujeres y muchos viajeros ¡Ay, chichi! Infórmate más 829-383-4780 Compra tu boleta ya en CompuCentro, Vais, Mercado y Supermercado AA Patrocinan Rombrucal, Farmacia Ananías, Cardiza, Forrotaría...